Hola, muy buenos días, estamos aquí compartiendo con ustedes, es la apertura y la información que vamos a tener de nuestra Expo Congreso Nacional para Instructores Certificados. Este Congreso está especialmente diseñado para ti, tú que te dedicas a la capacitación, impartir talleres y quieres profesionalizarte en el área y poder dar un documento oficial a cada alumno, a cada candidato que esté comprando tu servicio. Bueno, quiero compartirles que va a ser este próximo 25 de julio, donde estaremos con todos los instructores, capacitadores, en todos los rubros. Esto no solamente abarca a lo que es el área de la belleza, estamos hablando de toda aquella persona que se dedica a poder dar talleres. A lo mejor se dedica a dar talleres en el área de repostería, en el área industrial, en el área de servicios de seguridad, en el área de belleza. Todo este tipo de personas que se dedican a instruir y que no están certificados, lanzamos nuestra campaña, dale valor a tu conocimiento y certifícate. Estamos trabajando de la mano de SECANAC, el Centro de Capacitación Rosario Zárate y SECANAC. Aquí les voy a presentar a nuestros maestros, al maestro Amaya, el director Carlos Iván, la maestra Marta Patricia. Ella va a estar impartiendo talleres en el área de marketing y tenemos también aquí a lo que es Jessy. Ella va a estar trabajando con nosotros en los talleres de lo que es maquillaje profesional. Quiero compartirte que en este tiempo es bien importante que certifiques tu conocimiento para que le puedas dar ese valor al cliente, al candidato que va contigo y tú puedas darle un documento oficial. Vas a lograr tener un crecimiento personal. Definitivamente hay un antes y un después. Quiero cederle la palabra al maestro Carlos Iván. Adelante maestro. Me da mucho compartir con ustedes este momento. Para nosotros es un logro profesional que en este puerto de Veracruz hay muchas personas que realmente están dando capacitación, pero no tienen cómo demostrarlo. Entonces, nos da gusto abrir las puertas a este congreso, como dice la maestra Rosario, en todas las especialidades y formada por un grupo de colegas que vamos a estar ahí con ustedes por mencionar. Vamos a tener a la maestra Marta Fabiola, al maestro José Luis Amaya Chipuli, vamos a tener a la maestra Jessy Fer, vamos a tener al maestro Roberto Irán, vamos a tener a la maestra Araceli Baizabal, vamos a tener al maestro Arellanos, y bueno, vamos a tener a Juan Eduardo Pólito Alvarado, a Carlos Hernández, a Luis Solán, y toda una gama de expertos, colegas en las diferentes áreas multidisciplinarias. Que el objetivo es que precisamente profesionalicen sus conocimientos, sus habilidades, así como sus hábitos, actitudes y valores. Les cedo la palabra a nuestro compañero José Luis Amaya Chipuli, que es el que imparte el área de formación de instructores. Adelante maestro. Muchas gracias, buenos días a todos. Para mí será un enorme gusto, un enorme honor también poder tenerlos, primeramente en el proceso de formación de instructores, pedagogía formativa para instructores y docentes. Ojalá que se sumen muchos a este proyecto. Recuerda que no somos competentes cuando decimos que lo somos, sino cuando demostramos el saber, el saber hacer y el saber ser. Es decir, cuando configuramos y demostramos nuestras auténticas competencias. Acuérdate también que hay un precio por aprender y hay un precio por no aprender. Así que yo los esperaré con muchísimo gusto, poniendo todo, todo, el 100% de mi capacidad para darles lo mejor en materia de formación de instructores. Y seguramente después, también la certificación en el estándar 0217, que es precisamente la impartición de cursos de formación del capital humano. Muchas gracias. También les quiero presentar aquí a nuestra colega Marta Fabiola, que también en su área nos va a estar dedicando una ponencia. Adelante maestra. Buenos días, soy Marta Fabiola de la Frente Licenciada en Marketing y bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con Rosario desde el inicio. Estamos ahorita a cargo de la parte de ventas y marketing para apoyar a todas las personas que participen en esta certificación para que puedan tener un mejor conocimiento de cómo venderse a sí mismo. El primer producto a vender es nuestra persona. ¿Para qué? Para generar confianza en nuestros clientes. Muchísimas gracias a Carlos y a Rosario y a Jessy Fer por invitarme a participar en este hermoso proyecto. Gracias. Le quiero ceder la palabra a la maestra Jessy Fer, que también es parte de la logística y coordinación del proyecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jessy Ferman. Estoy realmente complacida de poder colaborar con todos ustedes. Soy una instructora certificada ante conocer y pues para mí es un placer que todos ustedes nos acompañen el día 25 de julio a esta Expo Congreso. Este evento va a estar realmente dirigido para todas las personas que quieran tener un crecimiento profesional y obviamente tengan también un crecimiento personal. Yo les invito a que se acerquen, a que se respalden con personas que tienen todo el conocimiento, que puedan guiarlos, llevarlos de la mano para que ustedes puedan certificarse. Muchas gracias y los invitamos a que no falten. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que la persona al momento de inscribirse va a recibir? Va a recibir dos días de formación de instructores con el maestro Amaya. Va a recibir dos días de formación de instructores con el maestro Amaya. Va a tener su documento, una constancia con valor curricular. Se les va a dar un espacio, es un stand, donde va a poder compartir, perdón, va a poder compartir sus servicios, va a poder entrar gratuitamente a las masterclass que vamos a tener en ese evento. Vamos a tener, todo el día va a haber talleres gratuitos para aquellas personas que vayan a la Expo y también van a tener ahora sí su 10% de descuento los inscritos para poder lograr su certificación en el estándar 217. Toda esa información ya va a estar en las redes a partir del día de mañana. Ahorita es un pre que te estamos dando la información para que puedas llamar. Y si nos puedes llamar al 2291-3514-22, una servidora con la coordinadora. Jessy Rodríguez, ¿tu número, Jessy? Es 2294-1891-72. Tenemos al maestro Carlos, ¿si puede compartir su número, maestro? 2293-06-10-17. Ok, estaremos atentos a cualquier llamada, cualquier instrucción, dando información directamente a nuestra página de Rosario Zarate, Centro de Capacitación, SECANAC, maestro, la página de SECANAC del maestro Iván. Y lo que es tu página de... Jessy Fernan, ¿a qué hora nos va a recibir? Inscríbete, te esperamos para este próximo 25 de julio. Y síguenos en las redes, vas a ver toda esa información, todo ese crecimiento personal que vas a poder lograr. Y definitivamente, nuestra campaña que está darle valor a tu conocimiento, certifícate, es lo que estamos ahorita implementando, para que cada persona que está desarrollándose en el área de talleres, de cursos, de capacitación, definitivamente tenga un parteaguas, un antes y un después. Muchas gracias. Los invitamos, no falten. No falten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!